1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu cantante favorito. Está Josian. Está por ahí finito. Que Dios me escuche Y pueda darme lo que pido Y está por ahí Dani Fabricando fantasías Entra ahora mismo TelemundoPR.com Mira Dani ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Qué buen programa En Puerto Rico gana Qué buen programa En Puerto Rico gana Todo el mundo a las 7 Se queda en su casa Todo el mundo a las 7 Se queda en su casa Estos muchachos se han votado Que vamos a hacerle A ver quién va a ganar hoy José Anfenito O Dani Señoras y señores Y la semana que viene Si Dios quiere Vamos a comenzar A traer Participantes citados Exacto Público no Pero vamos a traer Varios participantes Que eso está bueno Está bueno Está súper bueno Qué chévere Que van a poder traer Y además Vamos a seguir jugando Por Skype Por Zoom Y por teléfono Muy bien Tengo una noticia Muy importante De nuestra buena gente De MMM Está buscando A la afiliado estrella Si tú cocinas sabroso Bailas Haces manualidades O cantas Postea tu foto O video En el Facebook De MMM Y vas a estar participando En los sorteos semanales Y también por una gran Un gran premio final De una Visa Gift Card De 500 Un certificado De regalo De 250 Cortesía De Molo San Juan Y la oportunidad De llevarte hasta 500 Aquí en Puerto Rico Gana Tienes hasta el domingo 5 de julio Para mostrar tu talento Y ahora sí Nos vamos Señoras y señores Con el cierto Infarto Dímelo J.D. Eso sí Gracias a nuestra buena gente De Nuke University Esta es la universidad Que tú estabas esperando Mi amigo Mira Hay una universidad Que entiende Todo Lo que te sacrificas Para llegar más lejos Que no te sientas A esperar Para el futuro Ni lo deseas A medias Por eso National University College Nuke IBC Institute Y Nuke Online Por ti Y contigo Ahora todos son Nuke University Mira Te preparamos En áreas como Salud Enfermería Administración de Empresa Justicia Criminal Tecnología Entre otros Y si tú quieres Echar pa'lante Pues mira Comunícate Al 787-589-8227 787-589-8227 Las clases Comienzan el 3 de agosto Ahora todos ellos son Nuke University Para ustedes Por ti Ahora todos son Nuke University Bueno vamos con los Ciertos y falsos Que a usted le gusta Tengo por vía Zoom a Victoria Victoria Buenas noches Buenas noches Hola Victoria Preséntame a tu familia Bueno pues Con mi papá Heriberto Y mi hermano Muy bien De que pueblo son De San Juan De San Juan Papá como está ¿Estás bien? Yo le bendiga Si todo bien Muy bien Muy bien Bueno Chicas Yo tengo el cierto Y falso Ok Es una pregunta Y tú me contestas Si es cierto O es falso Si no te la sabes Me puedes decir Paso A todos los participantes La familia Los puede ayudar Vale Toda la familia Lo hacemos Para que todo el mundo Juegue con nosotros Vas a tener 60 segundos Preparada mi amiga Si Comenzamos el cierto Y falso Gracias a nuestra buena gente De Nuke University Preparados Listos Ya Robin Hood Se especializa En el uso del arco Y la flecha Cierto o falso Cierto Correcto Próxima Benjamín Franklin Es el presidente Que aparece en el billete De 100 ¿Eso es cierto O falso? Cierto 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 Correcto Próxima La raíz cuadrada De 36 Es 4 ¿Cierto O falso? Cierto No es falso Próxima Los ángulos De un triángulo Suman 280 grados ¿Eso es cierto O falso? Falso Y es falso Correcto Próxima Otro nombre Otro nombre Para un bolígrafo Es una pluma ¿Cierto o falso? Cierto 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 Correcto Próximo El superhéroe Spider-Man Lleva en el pecho Una araña ¿Eso es cierto O falso? Cierto 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 Correcto Próximo Muy bien Muy bien Está por ahí Muy bien Quédate por ahí Victoria Ahora voy con Yasmin ¿Verdad Jaden? Sí Con Yasmin Matos Cuevas Vamos a ver Que está aquí Con nosotros Ahí está ella Yasmin Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás mi amor? Todo bien Todo bien ¿De qué pueblo eres Yasmin? De Camuy De Camuy Muy bien ¿Estás ahí solita en la casa o estás con alguien? Con mi esposo Mi sobrino Y mi hijo Mira Dile a tu esposo Que te pueda ayudar Y a tu sobrino ¿Está bien? Importante Alex Que baje el volumen De su televisor Por favor Sí Yasmin Baja el televisor completo Para que no haya Una retroalimentación Nos escuchas por tu teléfono Y ahí sería perfecto Ok Yasmin Ya sabes cómo es la cosa Comenzamos Tiempo Ya Elmer Figueroa Arce Es el nombre de pila Del cantante 7 ¿Ese es cierto o falso? Cierto No es falso Es de Chayanne Próxima En la película Mi villano favorito Los personajes son De color amarillo ¿Cierto o falso? Cierto Correcto Próxima La careta utilizada En la serie La casa de papel Es del famoso pintor Salvador Dalí ¿Cierto o falso? Falso No es cierto Próxima Cuando decimos Que es un Tusígeno Nos referimos A que nos da Una fuente de luz ¿Cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima El cocodrilo Que se duerme Es cartera Es un Reconocido refrán ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima Para comenzar Un partido De bowling Tiempo Yasmin Yasmin Dutuado Dutuado ¿De cómo se llama la nena? Valentina 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 ¿Cuántos años tiene Valentina? Hola Tiene un año y medio Un año y medio Muy bien Bueno ¿Preparado? ¿Listo Ashley? Sí Tiempo Ya El músico Ray Charles No podía ver ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Próxima Una ameba Tiene cinco células ¿Ese es cierto o falso? Falso Falso Correcto Próxima La Tierra y Júpiter Orbitan alrededor del Sol ¿Ese es cierto o falso? Cierto Correcto Próxima El premio De literatura Miguel de Cervantes Es entregado en México ¿Ese es cierto o falso? Cierto No es falso Próxima La frase Hasta la victoria siempre Está ligada A Mahama Gandhi ¿Cierto o falso? Cierto No es falso Es la de Che Guevara Próxima John Lennon Fue asesinado En el año 1980 ¿Ese es cierto o falso? Cierto Cierto Correcto Muy bien Tiempo Tiempo Bueno Me dicen Que Jazmín Tuvo tres correctas Ashley tuvo cuatro Pero Victoria Se llevó los 200 dólares Tuvo cinco Gracias a Nuki University ¡Eso! ¡Victoria! ¡Felicidades! Ahí está Se elevando Ahí está Victoria con su familia Esto Puerto Rico Gana ¡Qué chévere! Bueno Pero ahora Ahora yo tengo una llamada Por Mil dólares Y yo quiero que alguien me ayude Lo tenemos en línea telefónica Tengo a los muchachos del grupo Carice Y sigue Carice Dímelo papito Dímelo Jay ¿Todo bien papi? Ahí están los muchachos de Carice Papito Estamos 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 preparados El grupo Carice Ya para Para Enfrentarnos Y empezar a trabajar De acuerdo a lo que está pasando Sea Sea ahora En agosto Sea en septiembre Sea en diciembre Para empezar a tocar Y hacer los Los proms Que se están esperando La actividad De navidad ¿Está el grupo Carice listo? Definitivamente hermano Estamos completamente listos A todas las personas Que confiaron Y los estudiantes De las diferentes clases Graduandas Que confiaron en el grupo Carice Para amenizar su proms Que no se desesperen Que estamos dándole fechas alternas El tiempo lo vamos a tener Para celebrar Ese gran triunfo Esos muchachos Graduandos de este año Han superado Los temblores Coronavirus Ha superado El huracán María Así que vamos a estar listos Para su prom Ya sea En agosto Septiembre Octubre O primer Diciembre Vamos a cumplir con ustedes Y vamos a celebrar Oye Jay ¿Cuántos años tú llevas con Carice? ¿Cuánto tiempo lleva Jay? Ya llevamos 5 añitos Aquí Dando cantazos Haciendo ruido Muy bien Carice Oye papito ¿Y tú cuántos años llevas Ya en la música? Porque tú fuiste De los originales Cuando pesabas 125 libras Sí Todavía la pesamos Pero no es la pantalla La pantalla recuerda que aumenta Oh sí Eso es Eso es Sí Ajá Mira Carice comenzó En el 96 Fue que Pegamos el primer éxito De Grupo Carice Así que Sobre 24 años Muy bien Llevamos con Con grupo Chavando alegría Todo el pueblo de Puerto Rico Y agradecido con todas las personas Que siempre ha respaldado Que es la marca De Grupo Carice Muy bien Oye papito Yo lo tengo aquí Porque Pero yo lo quiero Para algo bien importante Porque es que nosotros Estamos una llamada loca Por queremos regalarle A alguien mil dólares Si yo llamo a esa persona Y me dice Yo le digo Si te quedas en casa Y la persona me dice Puerto Rico gana Se sabe el concurso Yo le voy a regalar mil dólares Ustedes están preparados Para ayudarme Papito ¿Puedes ayudarte en qué? Chavo Ok Pues papito me da 500 Y tú 500 Exacto Ok Papito damos un número De 0 al 9 Yo te voy a ayudar Con la llamada Bueno El número de la web El 7 Eso dije yo ¿Quién dijo 7? Ponme el 7 Donde tú quieras Produtor Entonces Jay Damos un número Del 0 al 9 El 4 Ok Muy bien Vamos allá Entonces Ahora Todos los técnicos Están poniendo un número A lo loco Pueden ponerle el 7 otra vez El 4 otra vez El 2 El 1 Lo que ustedes quieran Ahí está Natalia Ahí está Natalia Natalia Que no se ve el número Que después Es un problema Ok Ahí está Coyote Ahí está Naeth Bueno Y vamos con el 787 Voy con el 787 primero Ahí está Mira Natalia Que por ahí viene Isla Paraíso Que empieza ahora a las 8 No te vas a joder Isla Paraíso De 8 a 10 Está bien buena Oye Alex Isla Paraíso Ayer sonó y contestaron el teléfono Sí Vamos a llamar Papito Y Jay Todo el mundo callado ¿Está bien? Ok Todo el mundo callado Papito manda tus pinitos Atención Todos los 787 de Puerto Rico Vamos allá Vamos con el 939 Vamos con el 939 Bendite todos los 939 Son mil dólares Que te puedes llevar ahora En Puerto Rico Ganas Mil dólares Mil dólares 939 Su llamada Uy Vamos no la llamen No la llamen El último De atrás De atrás para adelante Ajá Ajá Ahora se lo llevan Se lo llevan Con mil dólares Ayer sonó Pero el tipo estaba más perdido Con Juan y Pisco Ok Mil dólares Mil dólares Ok Ajá Ahí va Ahí va De atrás para adelante De atrás para adelante Siempre Callado Callado Perdiente Perdiente Subo Buenas noches Clarice le habla Sí Buenas noches Buenas noches Ajá Si Si te quedas en casa ¿Hola? Sí Muy buenas noches Te habla Alex y Jay Si te quedas en casa Mi amiga Buenas noches Hola No puedo ser Gracias papito Gracias Jay Vamos a una pausa Este puerto rico gana Vamos a la otra Mano Yo creía